¿Y qué les parece si seguimos precisamente con esta intensa emoción? Porque hoy queremos compartir con muchísimo orgullo que uno de nuestros reportajes digitales resultó ganador del premio GLAAD al mejor artículo online en español. ¡Qué orgullo! El reportaje de Alvinson Linares y Marina Franco investiga la trágica desaparición y muerte de la doctora María Elizabeth Montaño, quien se había convertido en un símbolo para la comunidad transgénero mexicana. El premio GLAAD distingue a los medios por su cobertura justa e inclusiva de la comunidad LGBTQ+, algo que es parte de nuestro compromiso de contarles, ya sabe como siempre, aquí las cosas como son. Ahí está el reportaje, sin lugar a dudas, un paradigma de periodismo y particularmente con estos temas esenciales. Así es, y bueno, qué orgullo que se haya sido periodistas latinos quienes se lo hayan llevado y bueno, qué orgullo que estén aquí con nosotros. Exactamente. Exactamente.